Dale duro a ese filo Que se acabe de romper Que en el monte hay mucho palo y mi papá lo sabe hacer Y oh, y oh, ya me duele la cabeza Y oh, y oh, de tanto dale el pilón Y oh, y oh, para engordar un cochino y con rabia un camisón Y oh, y oh, y oh Y oh, y oh, y oh, y oh